Hola chicos, soy el profesor de cereales. Les voy a hacer una breve descripción de una de las aplicaciones de lo que es la biotecnología y en este caso el maíz que estamos viendo, de aplicaciones en maíz extranjénicos que se están usando en esta zona. Las tres modificaciones genéticas que se le han hecho a estos maíces son, una tiene que ver con herbicidas y resistencia herbicida y dos de los genes modificados para resistencia a insectos. La primera que es resistencia herbicida, lo que se hizo es incorporarle un gen que viene de otra especie que no es maíz vegetal y que ese gen puesto en la especie de maíz hace que cuando el maíz crece y nosotros le aplicamos un herbicida para poder tener el lote limpio, pero esas plantas de maíz no van a detectar al herbicida, para el maíz va a ser como si le echáramos agua y el resto de las especies que tenemos alrededor se van a morir. Entonces lo que tenemos, lo que permite es un cultivo limpio. Esta primera modificación genética que se le hace en el maíz de herbicida es lo que permitió en Argentina, bueno y en el resto del mundo, que la hacienda directa, la siembra directa, comenzara a aumentar y hoy sea en superficie en Argentina, en Argentina cerca ya del 90% de la superficie de maíz se está haciendo en siembra directa, en gran parte el avance fue el poder tener cultivos limpios y al no tener que remover el suelo porque el cultivo es limpio, permitió que la superficie en siembra directa aumentara y por lo tanto el guardar agua y el hacer el cultivo más estable. La segunda modificación genética que se produce en el maíz o el segundo gen incorporado a la planta de maíz viene de una bacteria que es Bacillus turigensis que produce una proteína que cuando los gusanos la comen mueren o detienen el crecimiento. Entonces le incorporan al maíz ese gen que produce una proteína en la planta de maíz que cuando los gusanos, en este caso el gusano de la caña del maíz que vieron que por ahí lo han visto en la escuela o en el campo, que el gusano que taladra toda la caña, que taladra la espiga, que come las hojas, bueno, todos esos gusanos que atacan al maíz y que rompen la caña y que hacen que el cultivo por ahí se nos quiebre, que no lo podamos cosechar o que se nos caigan las espigas y a su vez que se nos pudran porque es fuente de daño. El gusano rompe, daña y después atrás tenemos el ataque de hongos. Bueno, al introducirse ese gen en la planta del maíz, cuando el gusano, la mariposa pone los huevos arriba del maíz, nacen los gusanos y cuando quieren alimentarse mueren porque no pueden degradar esa proteína que está produciendo el maíz. Con lo cual esta sería la segunda modificación genética que sufre el cultivo de maíz y que permite que sea resistente ante insectos, no todos los insectos, sino los gusanos que atacan, en este caso, la parte aérea de la planta de maíz. Y la tercera modificación que tuvo el maíz fue también una modificación genética. Diabrotica, lo mismo, viene de una bacteria, se la introduce en las raíces del cultivo de maíz y permite que diabrotica, que es una de las especies que ataca, que es la vaquita de San Antonio, el adulto, por ahí ustedes lo conocen, cuando está en estado larval, está en el suelo y se alimenta de las raíces del maíz, sobre todo en los primeros estadios del maíz. Entonces, este gen también produce una proteína que cuando el gusano viene a comer la raíz, detiene el crecimiento y lo hace morir si sigue comiendo. Entonces, permite que la raíz del maíz crezca sana, fuerte, que pueda explorar el suelo rápidamente y pueda sacar, por lo tanto, los nutrientes y el agua que necesita y no ser una raíz dañada que ya limita el rendimiento del cultivo. Esas son las tres modificaciones genéticas que se le introducen al cultivo de maíz que estamos usando en nuestra zona. Así que ahí tenemos un ejemplo práctico de un cultivo que es transgénico, que tiene tres genes modificados y que ya vienen nuevos genes que se van a seguir incorporando en distintos cultivos y aún en el maíz. Entonces, previamente autorización y se hacen todos los estudios, los tiene que autorizar siempre el Estado y la Comisión de Bioética. Así que seguramente van a seguir saliendo nuevas modificaciones genéticas en este y en otros cultivos que siempre y cuando se adoptarán si tienen una ventaja comparativa. Bueno, espero que se haya entendido y les mando un abrazo para todos.